¡Muy buenos días a todos! Bueno, una semana muy cortita, una semana sin mucho tiempo para pensar y digerir la historia del viernes, pero como bien dije aquí, dije a los jugadores, la disfrutamos muchísimo. Pero el domingo por la tarde ya estuvimos manos a la obra con el partido. Hoy había sido una semana típica, una semana típica de partidos entresemenas, de jornadas entresemenas, en la cual los descansos son muy cortitos, siempre hay jugadores un poquito tocados, siempre hay algo típico del deporte profesional. Hemos intentado reforzar lo que se hizo bien durante el partido del viernes ante el Barcelona, dar algún detalle más y ir ampliando detalles más que nos puedan ayudar de cada partido de mañana y el partido del domingo ante Castellón. Y bueno, en líneas generales seguimos en la misma tónica, intentando corregir, no volvernos locos con el juego y les digo que sí que reforzar mucho el trabajo del equipo. Vamos a, sin duda, una de las canchas más difíciles de la Liga, por el ambiente, el equipo, el club. Yo creo que Oviedo lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Han cambiado de entrenador este año y Javi, la verdad es que lo está haciendo fenomenal. El equipo es muy ordenado, el equipo sabe muy bien, tiene muy claro cuándo quiere jugar, dónde, con quién. La verdad es que para un entrenador verlos, el scouting de ellos es realmente enriquecedor. Con jugadores muy importantes de la Liga, uno de los grandes dominantes como Arteaga, jugadores con experiencia CB como Sergio Llorente y bueno, evidentemente hay históricos como Víctor y por supuesto Rolanda ya está jugando a un buen nivel. Nuestra línea es la misma, no vamos a cambiar mucho como podéis imaginar. Nuestra línea es la misma, trataremos de ser intensos, trataremos de corregir esos pequeños errores defensivos que tuvimos. No creemos que por un partido ya el equipo ha cambiado y ahora vamos a ganarlos todos, pero sin ninguna duda con la ambición absoluta de ganar en Pumarín, que la verdad es que nos hace mucha ilusión a todos, ya no consigo pasar por primera vez y creo que es uno de los grandes retos de esta semana. Ir a Pumarín, la verdad es que para nosotros es algo motivador, para que no nos vamos a engañar. Así, en resumida, cuenta un poquito de lo que hay. Dos de dos esta semana, uno de dos, ¿con qué te daría cosas de mi fecho? Bueno, eso, lo fácil y normal sería decir tres de tres, ¿no? Pues sabes que pasa que si te digo uno de tres o dos de tres, no estaría siendo lo ambicioso que estoy siendo con mis jugadores. Y sería algo distinto. Evidentemente, cualquier resultado positivo en los próximos dos partidos, nosotros estaríamos súper felices debido a que lo que nos está costando ganar y tener esas pequeñas rachas, ya no solo de ese partido seguido. Pero la ambición es máxima. Otra cosa es lo que pasa, otra cosa es lo que no juego. No te puedo decir lo que me conformaría. No te puedo decir lo siento. Al equipo de viernes ya se le vio lanzado, a lo mejor el cambio de entrenador. ¿Se va a prolongar ese estado de ánimo al partido de mañana? El estado de ánimo seguro. Mantener esa motivación y mantener ese ánimo y ese ímpetu es el que me tiene desde el viernes por la noche, una horita o dos después del partido, no te puedo engañar, rondando en la cabeza de eso, ¿no? Es lo que me tiene rondando en la cabeza, cómo mantenerlos así, cómo mantenerlos en ese nivel. Y en ellos, en ese aspecto psicológico, hemos estado intentando trabajar esta semana. Los que lo hicieron mejor, los que se sintieron un poco más incómodos, los que se sintieron muy cómodos, los que, bueno, a todos les he ido diciendo, hablando con ellos, haciendo un poco de trabajo psicológico y de mentalización para mantener esa línea, ¿no? Y a lo mejor lo que pensamos que es malo, que son tres partidos en tan poco tiempo, a lo mejor para esto sí es bueno. Y a lo mejor para esto sí que todavía no voy a tener que dar un plus más de motivación. Ahora, a lo mejor, espero que así sea, que la motivación y esas ganas sigan porque hemos ganado un partido. Realmente llevamos los mismos partidos venados que en la primera jornada de liga. No hemos cambiado nada. Lo que no te da tiempo estos días es a implantar un poco lo que tú quieres hacer como entrenador. No hay entrenamiento, no hay días libres, necesitas una semana entera al menos para poder... Bueno, he de decir que Mario está muy encima mío. Y además es que... Mario sí que ahí confío en el aspecto físico, es Mario. Y si Mario me dice esto, yo voy a recatar. Me cuesta, me cuesta. Pero bueno, una de las cosas que cuando haces tu lista de lo que tienes que hacer antes de empezar a dirigir al equipo, te planteas ideas y no solo objetivos, sino ideas de juego que te sirvan a corto plazo. No solo para el partido del Barça. Trabajas para que te sirva para los próximos tres, cuatro partidos como el mismo. Hay algunas que se han afianzado muy fuertemente la semana pasada y esas las mantenemos. Y hay otras que no se han agarrado tanto a la idea que tengo y esas las mejoramos. Y a las que ya teníamos que están bien, le hemos añadido un detalle, un bloqueo, una idea, un concepto. Pues cuando lo vamos hasta aquí hacemos esto, pues si no hacemos esto. Detallitos sí, pero no en su matitud, lógicamente. Hablabas de que hay cosas que hay que mantener para unos cuantos de partidos adelante. El viernes se vio como todos los jugadores luchaban por robar balones, por rebotear. Imagino que esa será una de las claves a seguir durante tu etapa al frente del Cáceres. Eso es incuestionable. O sea, eso no cabe en mi cabeza. O sea, no cabe en mi cabeza que no defendamos, que no presionemos, que no presionemos líneas, que no hagamos dos contra uno, que no salte más al camino. O sea, todo lo que es esfuerzo, no exento de técnica, eso no se puede cuestionar. O sea, si alguno de los jugadores se cuestiona que eso no va a pasar de aquí al final de temporada, tiene algún problema. Ya os digo que no. Ya os digo que, evidentemente, alguna línea de pase se nos caerá. Alguna vez nos tiraremos al suelo. Eso pasa. Somos seres humanos y yo me confundiré de aquí al final de temporada. Pero la idea del esfuerzo, esa no se negocia, que también es una frase muy típica de los entrenadores. Y es hasta el momento, no sé, no voy a poner el nombre de nadie, pero yo he visto gente esta semana después del partido que no solo ha presionado la línea de pase el viernes, sino que ha robado balones cuando antes pensaba que no lo podían hacer. Bueno, pues eso hay que mantenerlo. Eso es innegociable. Esa es la clave. ¿Tienes a todos bien? Sí, sí. Yo creo que es con lo que he empezado diciendo, ¿no? Todos tienen sus pequeñas cositas, todos tienen sus pequeños tal, pero todos están a disposición. Ha habido también, ya os digo, no me gusta mucho personalizar, pero ha habido jugadores que me han dicho, pues Roberto, el viernes me dolía. Pero nada, pero no dije nada. No dije nada y me tiré al suelo o la robé o tal. Y digo, joder, pues eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y que me lo digan después, ¿eh? La recuperación plena de Andri parece que ha sido muy buena para el equipo. Pues el viernes, porque antes solo había aparecido minutos. O sea, te voy a aportar mucho a Andy. Sí, sí, sí. Yo creo que Andy y Guille, aparte de ser complementarios absolutamente en su juego, ya lo vimos el otro día. Andy y Guille son para mí, son mis dos mejores bases que puedo tener ahora mismo. No puedo tener dos bases que se complementen tanto que yo vayan tanto con mi idea del concepto. Estos son aparentemente diferentes, pero en su conjunto muy parecidos porque son jugadores de equipo, jugadores que tienen garras, jugadores que tienen conocimiento. Creo que aquí ya mejora muchísimo la lectura de juego. Y ahora, esa lectura de juego, ahora la plasma con un ritmo altísimo, altísimo y Andy es un base con un cerebro para esto brutal. Entonces, bueno, yo, a mí me gusta mucho jugar con dos bases. Me gusta mucho jugar con dos bases. Es algo que siempre me ha atraído. Y eso no quiere decir que vaya a jugar 40 minutos con dos bases. Pero que es una posibilidad más, un argumento más dentro de lo ofensivo y lo defensivo. Pues tenemos ahora ese argumento, que sí que es verdad que antes de los días, pero tenemos ahora ese argumento. Y vamos a utilizar todos los posibles, claro. Y este es uno de ellos. ¿Sigues con la idea de mantener el mismo equipo, es decir, sin refuerzos hasta el final o dependerá de los próximos resultados? Sí, sí, sí. Mi idea en ese sentido no ha cambiado, ¿no? Seguimos viendo todo lo que hay en el mercado, pero porque es que es nuestro trabajo, ya lo he comentado. Pero nosotros seguimos pensando en que ahora estos son los jugadores que hay. Vamos a ver que esta semana es importante en ese sentido. Y ahora vamos a ver, después de hacer un balance de estos tres partidos, que ya podemos hacer un balance claro, si creemos que son los que tienen que estar. A día de hoy, evidentemente, son los que tienen que estar y son los que están. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Pero el�abó está en la cesta del equipo donde hace la vida y la catia suena. Cáceres 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 ¡Suscríbete al canal!